Hola que tal portadictos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a analizar un juego que nos viene de la mano de Fabrice Breton, el dueño de CoCAD Games, que ya nos trajo Demetrios no hace demasiado tiempo para PS Vita. En esta ocasión nos trae un port también para PS Vita de un juego que originalmente salió para PC, que lleva por título Xenon Valkyrie Plus. Este título digamos que se podría catalogar como un juego de acción vertical, como por ejemplo otro gran título del catálogo de PS Vita que fue Vertical Drop Heroes, pero que en este caso es en pixel art con toques rushe-like, que dan ese punto de dificultad que nos va a sacar un poco de nuestras casillas tratando de hacer el mejor round posible una y otra vez. La historia se desarrolla en un planeta totalmente patas arriba donde una bruja malvada tomó el control de todas las máquinas y ahora están a su merced para sembrar el mal. Todo empieza muy directo y nos dará la opción de elegir entre tres personajes diferentes que como suele ser costumbre, el que es más fuerte es más lento, el que es más rápido es más débil, etc. Al igual que en Vertical Drop Heroes, el cual ya comentaba al principio de este análisis, nos moveremos por un mapa bastante cuadrado, pero siempre tendremos que ir hacia abajo en el eje vertical para llegar al final de cada nivel. Al principio todo es un tanto confuso no solo porque los escenarios son caóticos, sino porque cada personaje tiene sus propias mecánicas y tardas un rato en conseguir adaptarte a ellas, pero una vez las controlas todo va siendo más ligero. De inicio tendremos un par de pantallas donde podremos poner en práctica esas mecánicas, matar unos cuantos enemigos y recoger nuestros primeros ítems y monedas. Una vez terminamos el primer nivel, entramos en una sala donde podremos comprar los típicos elementos como pociones, pero también podremos mejorar las habilidades de nuestro personaje para así estar preparado para lo que nos viene después, es decir, que también tendría un pequeño toque de RPG. Es muy importante el conseguir el máximo de monedas durante las exploraciones ya que cada inversión que hagamos con ellas puede cambiar mucho las cosas durante nuestra aventura, del mismo modo que en ocasiones nos conviene repetir el nivel desde arriba al llegar al portal de la finalización del nivel, en lugar de pasar a ese siguiente nivel con el fin de al volver arriba poder abrir uno de los pocos cofres cerrados con llave que vamos a encontrar que alojan armas muy potentes que definitivamente nos pueden servir de mucha ayuda. Algo que me ha gustado mucho de este juego es que cada personaje te obligue a plantearte cada intento de una manera muy diferente. Por ejemplo, uno de los personajes tiene la capacidad de realizar dobles saltos mientras que otro por ejemplo solo puede escalar por paredes. Lo curioso es que gracias a esas aparentemente pequeñas diferencias podemos tener muchos menos enfrentamientos con uno de los personajes que con otro al igual que con uno nos va a dar la opción de alcanzar ciertos sitios que con otro no podemos llegar. Digamos que por si no era poco la aleatoriedad de cómo se generan los escenarios tendríamos que agregarle el hecho de la diferencia de mecánicas de los personajes algo que hace de este juego todo un reto pero al mismo tiempo muy divertido e interesante porque te hace de pensar cada vez diferente de cómo vas a poder manejar ciertas situaciones o ciertos puntos de uno de los mapas que se han generado de forma aleatoria. Algo que la verdad a mí me parece bastante interesante y por qué no original. En general este título no es que sea una pedazo de obra maestra pero sí que sorprende lo bien que funciona en PS Vita. El arte sienta muy bien a pesar de las locuras que a veces se montan con los enemigos y los disparos y los rifirrafes en general no hay ningún tipo de problema de caída de FPS. Algo que es, aunque parezca mentira, algo habitual en PS Vita. Y en general todo está muy equilibrado y homogéneo en cuanto a lo que viene siendo un concepto común del juego. Es por eso que Xenon Valkyrie Plus tiene una nota final de 77 sobre 100. Un juego que me ha sorprendido bastante y que espero que este review os haga de pensar sobre si comprarlo o no os haga valorar la situación por vosotros mismos y espero al mismo tiempo que os haya entretenido. Si es así y os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, si sois nuevos suscribiros al canal, si ya estáis suscritos darle a la campana de notificaciones para no perderos próximos vídeos y poco más que añadir. Espero que sigáis disfrutando de vuestras consolas portátiles tanto como yo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!